Bienvenidos a Tecnobus, de Berlín a Bogotá hay más de 9000 kilómetros, pero el Xiaomi 14T Pro viajó toda esa distancia de manera rápida y ya está en nuestras manos, mira el unboxing y las primeras impresiones que vamos a realizar, pasemos a la mesa para ver todo el contenido de la caja de este nuevo dispositivo. Buen día y bienvenidos a Tecnobus, hoy les traemos el unboxing del Xiaomi 14T Pro, aquí lo tienen, teléfono presentado hoy a nivel mundial, pero ya en Tecnobus lo tenemos para que ustedes conozcan el contenido de la caja y las primeras impresiones, vamos a revisar su caja y lo primero que nos encontramos es, me voy a enfocar aquí, que es codiseñado con Leica, ya van a ver todas las características que tiene la cámara ahora con esta unión con Leica que ya tiene bastante tiempo, costado izquierdo, la marca Xiaomi 14T Pro, que indica que las aplicaciones de Google vienen y son compatibles con este dispositivo, costado superior blanco, costado derecho igual con la marca del dispositivo, en la parte inferior nada, y en uno de los costados tenemos que esta es una unidad de 12 GB de RAM, 512 de almacenamiento en el color negro y tal, ya lo tenemos aquí en la mesa, vamos a empezar a destaparlo, vamos a quitar, si ustedes logran notar ese pequeño recubrimiento, aquí está, recubrimiento de plástico que tiene, vamos a hacerlo con cuidado y vamos a ir conociendo poco a poco este dispositivo, que insisto fue presentado hoy a nivel mundial, aquí ya tenemos una muestra aquí en Colombia para todos ustedes, aquí ya quitamos la hoja, algo muy importante Powered by Xiaomi HyperOS, que es la nueva capa de personalización que Xiaomi ya incluye en sus dispositivos, vamos a retirar esto por acá, y sin más, abramos la caja, con cuidado, y lo primero que nos vamos a encontrar es este sobre blanco, en cuyo interior vamos a ver lo que encontramos, acá dice Designer by Xiaomi, vamos a abrirlo, con mucho cuidado, lo primero que hallamos es la herramienta extractora, y al abrirlo, vamos a encontrar esta tarjeta guía de inicio rápido, por acá, información de uso, muy importante, y como no puede ser de otra manera una carcasa, vamos a ver qué material es, color y todas las especificaciones, es una carcasa en color gris, con material brillante, la marca Xiaomi, tiene reborde para proteger el módulo de cámaras, y por dentro viene texturizada, y la pueden ver, o impactar la luz, y se nota la textura, y también tiene un reborde, ahí se alcanza a notar, para proteger la pantalla en caso de que el teléfono se ponga boca abajo, aquí viene la estrella del unboxing, el dispositivo, ya lo vamos a ver, ya más adelante, y acá tiene otra división blanca, y por último, se cayó, bueno, hay cosas del unboxing, cosas del vivo, adaptador de corriente con carga de 120 watts, entrada USB tipo A, y acá todas las especificaciones, ya tenemos adaptador de corriente, y por último, este cable de datos, USB-A o USB-C, aquí lo tenemos, ahí pueden ver, las entradas de los cables, y bueno, vamos a arreglar un poco, y ya seguimos con el unboxing, y las primeras impresiones del Xiaomi 14T Pro, y para retomar, recordemos que en la caja del Xiaomi 14T Pro, encontramos, el dispositivo, herramienta extractora, guía de inicio rápido, información para el usuario, cable de datos USB-A a USB-C, adaptador de corriente de 120 watts, y una carcasa en color gris, y ya que tenemos el dispositivo, vamos a conocerlo más a fondo, en la cobertura que posee el equipo, y se indican sus características más importantes, un lente óptico Leica, un sensor de imagen Light Fusion, líder en AI, procesador MediaTek Dimensity 9300+, pantalla de 120 Hz, y la carga rápida, bueno, entonces sin más, vamos con mucho cuidado a destaparlo, y vamos a irlo conociendo, damos esta protección, y aquí lo tenemos, este es el color negro titán, con la indicación de la marca, color brillante, y bueno, vamos a encenderlo para ver si tiene batería, esperemos que sí, y perfecto, log tipo de Xiaomi, powered by Android, todas las aplicaciones de Android disponibles en el dispositivo, vamos a esperar a tener la pantalla inicial, ahí tuvo una pequeña vibración, vamos a ver esa pantalla inicial, ahí tenemos muy importante, Xiaomi HyperOS, ahí está, ya podemos empezar a ver, los bordes, la perforación de cámara, y bueno, aquí empieza el trabajo de configuración, vamos a configurarlo, y ya regresamos con este unboxing, y primeras impresiones, con el Xiaomi 14T Pro, y listo, ya tenemos configurado, el Xiaomi 14T Pro, aquí está, aquí lo pueden ya ver, ya se están instalando algunas aplicaciones, aquí van a ver el, la notificación de instalación, y primero, conozcamos, este panel de control, ya, muy referenciado en Xiaomi, HyperOS, acá está, todos los iconos respectivos, y bueno, empecemos a hablar de su pantalla, la pantalla tiene un tamaño de 6.67 pulgadas, es Crystal Rez AMOLED, un desarrollo de la compañía, pantalla LTPO, con tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz, tiene resolución 1.5K, brillo pico, es de 4000 nits, y tiene una atenuación PWM de 3840 Hz, si vamos a sus cámaras traseras, y vamos a identificar su módulo de cámaras, encontraremos un sensor principal Leica, de 50 megapíxeles, este sensor llamado Light Fusion, un telephoto de 50 megapíxeles, también con creado con Leica, y un gran angular de 12 megapíxeles, para dejar en el frente, y ahí ustedes lo pueden ver, en esta pequeña perforación, una cámara de 32 megapíxeles, en cuanto a su procesador, como ya lo hablamos, tiene un MediaTek Dimensity 9300+, totalmente adaptado, y diseñado para todo lo de inteligencia artificial, una versión de 512 GB de almacenamiento, con 12 GB de memoria RAM, expandibles 12 GB adicionales, su sistema operativo es Android 14, con la capa de personalización, HyperOS, vamos a ver la versión, en su versión 1.0.3.0, y bueno, y ahí demás, algo muy importante, que se indica es de Xiaomi, todas las funciones de inteligencia artificial, no están en el teléfono, cuando el teléfono se está configurando, va a saltar una actualización, y es necesaria para que todas las funcionalidades, queden ya disponibles en el teléfono, quedó con base en una actualización, por motivos de seguridad, pero desde el día 1, ustedes van a tener toda la funcionalidad, de la inteligencia artificial, ejecutando por supuesto, esta actualización, es importante que la realicen, si hablamos de su módulo de cámaras, que como ya lo pudimos ver, mantiene este formato cuadrado, con bordes redondeados, redondeados, y el anuncio, el letrero de Leica, esta casa alemana de sensores, hablando de su aplicación de cámara, acá nos empieza a comentar, sobre los estilos Leica, fresco y natural, vamos a usar Leica Authentic, y ya empieza a mostrarse, cómo es el uso de cámara, qué características tiene la cámara, y qué personalización se le puede dar, según las funciones que ofrece, bueno, vamos a tener modo profesional, modo película, este modo cine es muy interesante, y acá tenemos, ahí se alcanza a ver el, Master Cinema activado, ya hablaremos de él, un poquito más adelante, video, fotografía, modo retrato, muy importante, acá hay dos opciones, retrato master, o retrato Leica, vamos a dejarlo el retrato master, sin embargo, no puede configurar el retrato Leica, en la ejecución de la foto, sin ningún problema, documentos y en más, vamos a encontrar, modo nocturno, modo de 50 megapíxeles, video corto, panorámica, cámara lenta, video dual, timelapse, exposición prolongada, modo director, y bueno, el botón de editar, para que ustedes, configuren el menú, como tengan preferencia, vamos a estar, viendo en ese momento, algunas fotografías, tomadas con este dispositivo, ya localmente, en Bogotá, el teléfono se probó, se están tomando fotografías, acá localmente, en Colombia, y bueno, estas son algunas, de las imágenes, capturadas con el dispositivo, su interfaz, es muy similar, a la que nos vamos a encontrar, en los teléfonos Xiaomi, pero bueno, evidentemente, este es un salto evolutivo, dentro, de la confección, de dispositivos móviles, y sobre todo, en la línea T, vamos a ir a la terraza, para hablar de algo muy importante, y son, las características, de inteligencia artificial, cae lluvia, en la ciudad de Bogotá, en este momento, y no pude subir a la terraza, pero no importa, en este mismo lugar, les cuento, los avances de inteligencia artificial, en la presentación, específicamente, se habló, de la alianza, entre Xiaomi, y Google, para atraer Gemini, a estos dispositivos, de manera nativa, o sea, integrarlo directamente, de fábrica, además, Xiaomi, presentó, tres aspectos fundamentales, de sus propios desarrollos, en inteligencia artificial, son, las áreas de oportunidad, en viaje, oportunidad, y productividad, hay herramientas, tan interesantes, como la traducción instantánea, sin necesidad, de tener conexión, a internet, o la edición, de fotografía, llevada al siguiente nivel, ahora sigamos, en la mesa, para descubrir, aún más, detalles importantes, de este, el Xiaomi, 14T Pro, regresamos, a la mesa, y vamos a identificar, hacer una inspección, por todo el dispositivo, costado derecho, con, botón de encendido, y apagado, que tiene textura, ahí lo pueden ver, botón de control, de volumen, en la parte superior, nos encontraremos, un sensor infrarrojo, y, micrófonos, ahí perdón, ahí se, ese juego listo, costado izquierdo, totalmente limpio, ahí lo tenemos, y en la parte inferior, la bandeja SIM, o micrófono, salida de audio, y el puerto USB-C, el teléfono, es ligero, se siente muy cómodo, en la mano, no es muy grueso, como ustedes lo pueden ver, pero más allá, de que no es muy grueso, Xiaomi, integró una batería, de 5.000 miliamperios, con carga portable, de hasta 120 watts, y lo digo así, porque pues la carga, de 120 watts, se puede programar, no está por defecto, y algo muy importante, en esta nueva serie, de la línea T, es que va a integrar, carga inalámbrica, de 50 watts, que tendrá, estará disponible, en un accesorio, independiente, que la marca venderá, entonces acá lo pueden ver, es muy cómodo en la mano, no se siente para nada, grande, ni pesado, se siente muy cómodo, para llevar, el color, este color y este acabado mate, ustedes pueden ver, que no se quedan las huellas, le da, un estilo muy fresco, y sin duda alguna, un diseño estilizado, a este nuevo dispositivo, vamos a, aquí ya se siguen instalando, las aplicaciones, aquí ya, vamos aprovechando el tiempo, para ir actualizando, acá está, el Xiaomi 14T Pro, que se va a vender en Colombia, si se va a vender en Colombia, en el momento, que estoy grabando esto, aquí pueden ver la fecha, pues 26 de septiembre, que es el día del lanzamiento mundial, no puedo entregar más detalles, porque pues la idea es, salir con el unboxing, el mismo día del lanzamiento global, pero estén pendientes, de mi cuenta en Instagram, arroba tecnoguz web, donde les estaré contando, más detalles, de la llegada a Colombia, de este dispositivo, si va a llegar la versión Pro, y llega la edición base, por eso estamos, probando, y ustedes, se van a enterar, de fechas de lanzamiento, y cosas, bastante interesantes, vamos a probarlo, vamos a hacer, test de vídeo, de cámaras, ya vieron ustedes, algunas fotos, vale aclarar, que las fotos, las voy a realizar, luego de hacer la actualización, para llevarles, la experiencia más cercana, a lo que el dispositivo, puede ofrecer, entonces vamos a empezar, a probarlo, vamos a enterar, vamos a darles, siempre el mejor concepto, para que ustedes puedan tener, de primera mano, las mejores, impresiones, insisto, no hay precio, oficial para Colombia, en este momento, pero esta versión Pro, si va a llegar al país, pues aquí lo tenemos, ya por acá vamos, cerrando, este, unboxing, estas primeras impresiones, este teléfono, fortalece mucho, la apuesta, que tiene Xiaomi, en inteligencia artificial, la alianza con Google, y esta alianza con MediaTek, al ser el primer dispositivo, que tiene el Dimensity 9300 Plus, es muy relevante, y estoy seguro, que le va a dar, un salto de calidad, a la serie T, con características, que hasta este día, no se habían visto, en esta familia, de dispositivos, vamos a probarlo, ya saben, síganos, compartan este video, si les gustó, un me gusta, un comentario, créanme que nos ayuda bastante, y nos permite, seguir creciendo, y seguir teniendo, la confianza, de las marcas, para que los días, del lanzamiento mundial, podamos contar, con estos dispositivos, si ustedes tengan, de primera mano, lo mejor, de la tecnología mundial, con contenido local, aquí en Tecnobus, no se despeguen, recuerden, visiten tecnobus.com.co, para más información, de tecnología, a nivel local, e internacional, y siempre bienvenidos, a este espacio, vamos a probarlo, créanme, estoy muy emocionado, por saber, todo lo que puedo ofrecer, este dispositivo, y ya empezamos, a generar contenido, entonces, síganse, síganos, la emoción me gana, hasta para, terminar el video, síganos, compartan este video, y por supuesto, esperen mucho más aquí, en tecnobus.com.com.com.